Nosotros plantamos árboles a través de los ingresos. Nosotros lo que hacemos es invertir en una ONG que está plantando los árboles sobre la tierra ahí en Burkina Faso. Entonces, esta ONG trabaja junto a las comunidades donde estamos plantando los árboles, que ahora mismo es sobre todo en el norte de África, que es donde está la zona del desierto del Sahel. Entonces, la ONG trabaja junto a estas distintas comunidades para, bueno, primero asegurarse de que realmente quieren participar en este programa de árboles una vez que esto sucede, firmar un contrato y demás y que se asegure que van a estar involucrados tanto en la plantación como después en todos los bienes que salgan de ahí que les pertenezcan a ellos. Entonces, es así como generan los salarios.